El abogado Juan Collado por fin salió en libertad condicional ayer jueves, después de haber pasado cuatro años en prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto debe de cumplir con algunas restricciones. Deberá usar un brazalete electrónico en el tobillo, tiene que entregar su pasaporte y deberá presentarse periódicamente ante la justicia. Por su parte, no tiene que pagar fianza y tampoco tiene restricción para transitar por el territorio nacional mexicano. Cabe destacar que la libertad condicional le fue otorgada teniendo en cuenta también su deteriorado estado de salud. Y desde luego también son buenas noticias para los hijos de Leti Calderón, que habían ido a verlo hace poco al hospital, por lo menos ya lo van a tener de cerca al papá también. Sí, comentábamos también para su pareja que ha estado al pie del cañón todos los fines de semana yéndolo a ver, defendiéndolo, creyendo en él, creyendo en su inocencia. ¿Qué historia esta increíble? Si lo dice la ley es porque así es.